Hola queridos amigos, hoy para variar algo la temática del canal, les traigo un vídeo que grabé en una reciente visita a la ciudad de Miami. Se trata de unas vistas del barco más grande del mundo, el crucero Icon of the Seas de la compañía Royal Caribbean. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal El Tesoro del Presidente. Puesto en servicio este año de 2024 por unos astilleros de Finlandia, este enorme buque tiene más de 280 mil toneladas de desplazamiento. Para que se hagan una idea, desplaza como cinco acorazados de la segunda guerra mundial, de los mayores como el Bismarck o el Yamato, o como más de dos portaaviones de los más grandes de la actualidad, de la clase Nimitz. Los domingos este crucero hace escala en Miami, por lo que nos dirigimos a Miami Beach, concretamente al espigón de South Point, que como indica su nombre es el punto más al sur de la isla de Miami Beach. Entre esta y Fisher Island, conocida como la isla de los millonarios, porque solo los muy ricos se pueden permitir el costo de vivir en ella, discurre el canal de acceso al puerto de Miami. Ese día el mar estaba bastante picado, a causa del huracán Debbie, que en esos momentos estaba del otro lado de la Florida, a la altura de Fort Meijer, con mucha lluvia y fuertes vientos. Sobre las cinco y media de la tarde, tuvimos la suerte de disfrutar de la majestuosa salida de este coloso de los mares. Supongo que tomaría el rumbo de Bahamas, Santo Domingo y Puerto Rico, para librarse de los efectos del huracán que sin duda perjudicarían los destinos turísticos en el Golfo de México. Este colosal barco tiene una longitud de 365 metros y un ancho o manga de 50 metros. Tiene 20 cubiertas, 2.800 camarotes y puede acomodar hasta 5.600 invitados, junto con una tripulación internacional de 2.350 miembros, para un total de casi 8.000 almas a bordo. Cuenta con 7 piscinas, 6 toboganes de agua, tiene la cascada más alta, el tobogán de agua más alto, el parque acuático más grande y la primera piscina infinita suspendida en cualquier barco. Pero no es solo el tamaño lo que hace que el Icon of the Seas sea un prodigio, es la tecnología que contiene. Una de las mejoras más significativas con respecto a los buques de su clase es el sistema de propulsión. Tiene seis turbinas que funcionan con gas natural licuado, que reducen significativamente las emisiones de CO2. También utiliza pilas de combustible, que generan energía mediante un proceso químico que combina hidrógeno y oxígeno, siendo el agua el único subproducto. Muchas de las operaciones del barco, incluido el aire acondicionado y los ascensores, funcionan con pilas de combustible mientras está atracado en puerto, o sea que genera una emisión baja en carbón. Luego de ver salir al Icon of the Seas, nos dimos un chapuzón en la playa de Madrid. Miami. Había mucho oleaje y bandera roja, pero aún así nos metimos y el agua estaba calentita, que me recordó mucho a las playas de Cuba. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y refrescado en este caluroso verano. Recuerden dar like y suscribirse al canal para que no se pierdan próximas entregas, y activar la campanita de las notificaciones para que les avise. Hasta luego.